Estamos yendo de regreso Estamos regresando a Call Station Hacia Brian Son los caminos tejanos La música country Mi mujer ya está contenta de ver Tu gringa al costado Mi gringa al costado Acá ¿Dónde está mi camioneta? ¡Bajarita! 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 ¡Oh! ¡La poli! ¡La poli! ¿Viste? ¡A mí me hubieras pasado! ¡Ese poli! ¡Un policía con sombrero! Parece la entrada piura, eh ¡Oh! ¿Cuántos son los piquitos y el caquelón para la visión? ¡60! ¡Just leave a trail for me to fall into the sea!